Aquí está la residencia, la casa. Estamos subiendo en estos momentos a la habitación para mostrarnos a ustedes, pues, de qué manera. Fue solicitado su residencia. La manera de la habitación. Esta es la puerta. Que precisamente, cuéntenos, si ustedes nos pueden explicar qué estamos observando. Esta es la puerta que rompieron. En este momento, pues, está. Y en donde se encontraba el presidente. Este es su cuarto, su habitación. Así, de esta manera, fue violentada su habitación mientras el presidente dormía. Y de allí, pues, como ya todos hemos visto y ya supimos que fue llevado en horas de la madrugada a la base de él y de allí sacado a Costa Rica. Esto, pues, estamos mostrándole a ustedes la vivienda del presidente Manuel Zelaya y la manera como fueron violentadas las puertas para poder llegar hasta Casta, a su habitación privada y luego de aquí llevárselo hasta Costa Rica desde la base aérea. La puerta de la hija, del cuarto de la hija. Podemos observar cómo está totalmente rota la puerta y aún quedó siga impedida en este momento donde nos dan cosas regadas totalmente de este lugar. Este lugar, ella es la hija del presidente Manuel Zelaya y María Orteza Capicho. Este es la vivienda, este es el cuarto de ella y, bueno, ya podemos ver en qué condiciones quedó el cuarto de una rama. Vamos a ver cómo fue violentado. Bien, este es otro de las puertas también de la presidencia y cómo en estos momentos podremos... Este es el cuarto de la primera dama. Este es el cuarto de la primera dama. También violentada totalmente la puerta. Lo que ha dicho el presidente Manuel Zelaya es que ha sido una violación de sus derechos humanos, de su intimidad. Nosotros estaremos llevándoles a ustedes más información de lo que esté pasando acá en Tegucigalpa, Honduras.